Muy buenas noticias nos han llegado en los últimos días relacionadas con éxitos a nivel nacional de deportistas criptanenses. Y es que el pasado domingo, el fútbol femenino La Solana conseguía el ascenso a la Liga Reto y Bedrola, donde nuestra paisana Cristina Cañas ha jugado un papel destacado, ayudando junto al resto del equipo solanero al ascenso a la segunda división nacional de fútbol femenino. Un partido de playoff muy disputado frente a la Unión Viera de las Palmas de Gran Canaria, que se decantó por el equipo ciudadraleño a falta de 20 minutos gracias al solitario gol de la camerunesa Gabi Engasca y que a la postre sellaría el deseado ascenso. Por su parte, otro de los jóvenes prodigios del deporte criptanense, Daniel García Casarrubios, ha vuelto a ser convocado con la Selección Española Sub-14 de baloncesto y estará en el BAM La Alqueria, uno de los torneos de formación más importante organizado por nuestro país y que se disputará este mes de agosto en Tierras Valencianas. En este campeonato se dan cita a los jóvenes talentos del baloncesto europeo de menos de 14 años y donde se trabaja con un buen número de técnicos de reconocido prestigio en las etapas previas de seguimiento individualizado antes de las competiciones oficiales FIBA. ¡Enhorabuena a ambos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!